Hoy hablaremos de la participación ciudadana para el desarrollo local. La participación ciudadana es el derecho y la oportunidad que tienen las personas de manifestar sus intereses y demandas de manera activa y responsable a los gobiernos locales, regionales y nacionales. La participación ciudadana tiene como finalidad influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales en los diferentes niveles, nacional, regional o local, contribuyendo de esta manera a mejorar la gestión pública y la calidad de vida de la población. La participación ciudadana puede ser individual o colectiva. La participación individual es la que realiza un ciudadano a cuenta personal, emitiendo su voto, apoyando una propuesta de las autoridades o haciendo algún reclamo. La participación colectiva es la que se realiza a través de las organizaciones sociales, los sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones de vecinos, las ADESCOS y otros tipos de organización. Estas agrupaciones hacen posible la canalización de propuestas conjuntas y articuladas. Existen varios mecanismos que le permiten a las personas participar en la vida democrática de manera individual o colectiva, tanto en los asuntos públicos y de gobierno, así como controlar a través de la vigilancia ciudadana el trabajo de las autoridades locales y nacionales. Algunos mecanismos de participación ciudadana más comunes son El acceso a la información para que las personas puedan emitir opinión o tomar decisiones en forma consciente y responsable. La Contraloría Ciudadana, como mecanismo que permite la supervisión de la ciudadanía sobre la asignación y manejo que realiza el gobierno local o central de los recursos públicos. Los Cabildos Abiertos, que se realizan para informar públicamente de la gestión municipal y recoger la opinión y recomendaciones ciudadanas sobre el trabajo realizado. Los Foros Consultivos o Sectoriales, que son convocados por el gobierno municipal o nacional con el propósito de consultar políticas o medidas relacionadas con un sector determinado. Los Programas de Radio o Televisión con Telefono Abierto, donde el gobierno municipal o nacional presenta a la audiencia y teleaudiencia su visión sobre diferentes problemas locales y recibe sus preguntas, opiniones y sugerencias. La Consulta Vecinal, que sirve para que los habitantes del municipio puedan emitir sus opiniones y formular propuestas para la solución de problemas o necesidades que aquejan a sus comunidades. El Plebiscito, que es un instrumento a través del cual el gobierno municipal o nacional consulta a los ciudadanos sobre un asunto determinado para que expresen su aprobación o rechazo por medio de votación secreta. Las Sesiones Públicas del Consejo Municipal, que es un espacio para que la ciudadanía pueda presenciar las formas de sesionar y proceder de estos actores y conocer decisiones estratégicas. Los buzones de sugerencias, que son instalados en las instituciones públicas para que la ciudadanía pueda hacer llegar críticas, observaciones y sugerencias. Existen otros mecanismos para fomentar la participación ciudadana, cuya implementación depende de la apertura e interés que tengan las instituciones de gobierno local o nacional para compartir las responsabilidades al tomar decisiones e implementar acciones que tendrán impacto en la población. La participación ciudadana activa propicia la gobernabilidad democrática y es clave para que un municipio, una región o un país sea próspero, con justicia, paz y armonía. Debemos tomar en cuenta que la participación ciudadana es respetar las opiniones de los demás y ejercer nuestros derechos y obligaciones adecuadamente, porque si todos hacemos bien las cosas, estamos más organizados y llegamos a más acuerdos para avanzar en el desarrollo local, territorial y nacional.